Entre sueños y maletas de equipaje una ilusión que se quedó Cierró los ojos y confió en su corazón, luego partió Un camino tan incierto, la esperanza creció cada día más Que detrás del horizonte encontraría aquel lugar Y así llegó a la gran ciudad donde creció sus ganas de volar De echar a andar, de encontrar ahí lo que salió a buscar Y llegó a quedarse, llegó hasta el fin, llegó a luchar a ser feliz Y en el intento encontró el amor que engrandeció su corazón Y llegó a quedarse, llegó hasta el fin, llegó a luchar a ser feliz Y se enamoró de aquel amor y su vida ahí cambió Y así llegó a la gran ciudad donde creció sus ganas de volar Sus ganas de volar, echar a andar, encontrar ahí lo que salió a buscar Y llegó a quedarse, llegó hasta el fin, llegó a luchar, ser feliz En el intento encontró el amor, engrandeció su corazón Y llegó a quedarse, llegó hasta el fin, llegó a luchar, ser feliz Y se enamoró de aquel amor, de su vida y cambió Y se enamoró de aquel amor, de su vida y cambió